Hola, qué tal, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles y ayer el programa se componía de entrevistas unipersonales. En este caso vamos a abrir mesa de debate de análisis y de tertulia con dos temas principales sobre la mesa. Hablaremos, cómo no, de los fatídicos acontecimientos, la tragedia ocurrida en la comunidad valenciana, pero desde otro prisma. Si ayer con los técnicos analizábamos el aspecto técnico, hoy con nuestros tertulios de hoy vamos a analizar el aspecto político. No en tanto en cuanto de quién fue la culpa o quién debería repartirse las culpas, sino bueno, desde otro prisma, desde el prisma de si esto erosiona de manera definitiva la imagen de los políticos. Si la gente ya ha quedado harta, hartísima de la clase política después de lo ocurrido en Valencia y cómo los partidos se están utilizando y esta palabra utilizando, vamos a entrecomillarla completamente, bueno, pues para atacarse unos a otros. Y el segundo tema va a ser, cómo no, el que es el hombre de la jornada a nivel mundial. Donald Trump ha arrasado en las elecciones a sus oponentes y vuelve a la Casa Blanca. Le quedan cuatro años por delante a Donald Trump, quizás el político más controvertido de este siglo, para gobernar el país teóricamente más poderoso del mundo. Bueno, para hablar de estos temas, se encuentran esta noche con nosotros Ramón Salán, que es empresario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Diego Balinho, que es periodista. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por venir. Y José Manuel Ruiz, que es analista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, por lo de Valencia en su cauce político. Decíamos, no se trata, tanto en cuanto, de si el fax de la Confederación o el mail de la Confederación llegó una hora, si llegó otra, si la responsabilidad fue de unos, si la responsabilidad fue de otros. Se trata de cómo está quedando la clase política ante la ciudadanía después de lo ocurrido en Valencia. Veíamos esas imágenes, la visita de los reyes, del presidente del gobierno y también del presidente valenciano Carlos Mazón. Cómo se saldaba, bueno, pues, abucheos, improperios, Pedro Sánchez, que abandonaba la visita. Y, mientras tanto, el rey, bueno, pues, lograba sobreponerse a esos abucheos y ha acabado, bueno, pues, ante la opinión pública nacional e internacional, aclamado. Vamos a ver, ¿qué les parece, comienzo por cualquiera de los tres, Diego, José, Ramón? Comienzo por José. José, ¿qué le ha parecido todo esto que se está viviendo en Valencia y las consecuencias que trae? Con ello toco también lo de condicionar la existencia de Ayuda Valencia a los presupuestos o los nuevos presupuestos. Bueno, lo primero decir que era algo inevitable. Ese mismo día, a las 7 y media de la mañana, a las 7.31, había alerta naranja de la EMET, que es lo máximo que puede haber. Es decir, ya no hay nada más. Lo que hiciesen después ya dependía de ellos. Lo que pasa es que hasta la ciencia está politizada. Porque hay que recordar que, no sé si fue en Madrid, hace unos años, que iba a haber una nevada tremenda y se mandaron unas alertas por teléfono. Pero como predecir el tiempo es algo tan difícil, y si alguien quiere comprobarlo, que vaya a la página de la EMET y hay un libro que se llama La física del caos en predicción meteorológica, que está muy bien. Entonces, con que cambie un decimal, cambia todo. Y en aquel caso, la nevada se fue unos kilómetros, no ha afectado a Madrid y lapidaron a los políticos en aquel momento. Otra vez que si por qué te metes en mi teléfono. Entonces, por una parte los políticos ya tienen cierto miedo. En Asturias, en la Semana Santa, si miras, las agencias del tiempo te van a poner siempre que hace sol. Salvo porque ya se evitan estas cosas. Y luego los políticos, yo hay una cosa que no entiendo, es ¿para qué tiene que ir un político a un lugar de estos? No lo sé. Yo me recuerdo un poco esa persona que no conoces y estás en el entierro de tu madre o tal, y te acompaño en el sentimiento, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿En qué sentimiento? Dime algo original, por lo menos. No entiendo exactamente cuál es la razón de que un político se pase por ahí, porque la gente obviamente va a estar enfadada, va a estar cabreada con mil cosas y luego, pero lo más importante de todo, sobre la pregunta que hacía, es que en España, según todas las encuestas, somos el tercer país más enfrentado del mundo. Solo por detrás de Estados Unidos, que vamos a hablar de Trump, y por supuesto Argentina. Entonces, aquí todo es política. Aquí todo es política. Entonces, los políticos están agazapados para tomar cualquier decisión, porque saben que va a pasar lo que ha pasado. Ahora mismo estás en cualquier cafetería y todos son culpables. Pedro Sánchez, porque no mandó al ejército, porque no sé qué. Mazón, porque no mandó las alertas. ¿Se podría haber evitado algo? Yo he hablado con algún amigo físico. Pues no, las danas son, es que es así, es inevitable. Que por cierto, vamos a reivindicar lo de gota fría, que también ha metido el diccionario. Porque es que es lo mismo, de presión, de altura, aislada, tal, gota fría, que es una cosa muy bonita. Y eso es imposible de ver algo así. Diego, Ramón, Diego. Bueno, creo que estamos los cuatro de acuerdo en que lo primero vamos a mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y afectados de esta tragedia, porque es tremendo lo que ha ocurrido. Todavía antes de venir aquí mirando imágenes de este mismo momento, de este mismo día, pues ves todo aquello como si fuera un ambiente bélico, ¿no? Un conflicto bélico, un nivel de destrucción tan grande que efectivamente ves que ha sido una catástrofe de una magnitud que no se puede controlar. Es verdad que yo creo que, como decía él, la política lo engloba todo, desde las reacciones y los avisos y todas las cosas, hasta incluso que en esos lugares inundables hubiera casas y edificaciones. Estaba también viendo las noticias antes que hoy visitaban al rey los empresarios y que Galán Mendi había dicho, el presidente de la COE, que no hay economía en la zona. Es decir, que es que ha quedado tan destruido que no hay nada abierto, tanto devastado. La gente ha perdido sus negocios, sus coches, su vida, las casas sin tener los suministros mínimos de luz, agua, y obviamente, pues bueno, ya ha pasado una semana y entiendo el nerviosismo. O sea, yo me pongo la acción de esas personas si nos hubiese ocurrido a nosotros, porque además esas 600 kilómetros, 700 kilómetros en línea recta de aquí, que no estamos hablando en la otra punta del mundo. Y entonces, bueno, todos conocemos la Comunidad Valenciana o Valencia concretamente y sabemos que es una zona, como dice el lado de la gota fría, que es muy habitual, pues que esto ha sido, no sé si cuatro o cinco veces lo que es una gota fría normal. O sea, y además, la situación de pueblos de la provincia de Valencia, donde no llovió o apenas llovió, pero están inundados porque había tanta cantidad de agua que arrastraban del camino al mar, pues se llevaban todo lo que... Y bueno, la sensación de que como seres humanos hemos hecho muchísimas grandes cosas a lo largo de la historia, pero que bueno, somos insignificantes en el mundo. Es decir, la madre naturaleza es la que manda y aunque intentemos influir en determinadas cuestiones, pues a veces no lo vamos a poder controlar. Ramón. Bien, yo me voy a ceñir al tema de los políticos. Bien. Naturaleza hace lo que da la gana y somos unas hormiguitas y punto, pelota. Cuando le hablas, mucha gente de política te dice, no, no, yo de política no quiero saber nada, yo los políticos no quiero saber nada. Es cierto, cuando pasa algo raro, entonces la culpa siempre es de los políticos. Coherencia total. O sea, si no te interesa la política, luego no les eches la culpa. Bien, damos por sentado que los políticos tienen que saber del cargo que tienen y estamos muy equivocados. El político tiene que dirigir políticamente. Nadie le exige que el consejero de Sanidad de cualquier autonomía sepa poner a la corazón abierto. Eso es lógico, ¿no? Entonces, el presidente de cualquier autonomía no tiene por qué saber de catástrofes. Vale, eso queda claro. Fallos. Hombre, si tú eres el director político de una autonomía y ves que no puedes hacer cargo porque la tragedia es brutal, o sea, yo solo os digo, de la comarca de Utilrequena a la Bucera, hay ciento treinta y tantos kilómetros de línea recta. O sea, imaginaos tener aquí, y hay sesenta y tantos consejos, imaginaos tener aquí, pues que no es que se ha inundado Villaviciosa, ¿no? Es que es Villaviciosa, Colón, Gallanes, Rivas de Seguida, Graal. Bueno, primer fallo de ese señor no haber dicho directamente, oiga, ayúdenme y que venga el ejército. Y luego tenemos la otra contrapartida de un señor que, entre sus muchísimos defectos, no está el de ser tonto, ¿no? Entonces, enseguida, además se ha demostrado ayer mismo, ha visto la oportunidad. Primero, ¿quién gobierna en esa comunidad? Hombre, el que me quitó hace un año a mí a tal, ah, muy bien, muy bien. Pues imaginaos lo que hubiera pasado si eso hubiera sido en Asturias, en Cataluña o en Castilla-La Mancha. ¿Hubiera habido esa polémica? No, no lo hubiera habido porque es de los míos. Bien, y entonces, a partir de ahí todo tacticismo político. Uno, por el señor Mazón, por la cosa de no querer dar su brazo a torcer, ha hecho lo que buenamente ha podido, no tiene por qué ser técnico, o no ha tenido los técnicos. Y luego, sí es cierto que tiene razón en una cosa. Si a ti se te está quemando la casa, tú llamas al jefe de bomberos. Pero una vez que llega ahí el jefe, o sea, el estacamento de bomberos con el jefe, no te van a pedir permiso a ti para ver si traen una escalera más alta o traen más camiones, eso ya en función de cómo... Él, en el momento que llamó la UME, se supone, lo lógico es que el de la UME tome las decisiones que tenga que tomar, que no le tenga que pedir permiso a alguien que no tiene ni idea. Vale, y el señor de la Moncloa, pues, tacticismo, 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 hasta la inmoralidad máxima de ayer, decir, si queréis ayudas, aprobarme los presupuestos. O sea, siempre estaba buscando hacer de la necesidad virtud, necesidades tiene muchas, virtudes ninguna. Entonces, ese es el problema principal que hay, que ha sido todo un tacticismo político brutal. Incluso con desautorizaciones, porque si el propio presidente de tu partido, señor Feijó, le dice, oiga, por favor, pido por favor el estado de emergencia para que lo coja tal, está desautorizando al señor Mazón. Ahora, otra cosa es el tema legal. La ley dice claramente que en cuanto afecta más a una autonomía, tiene que tomar el gobierno. En este caso, ha habido en Albacete y ha habido en más sitios. No se ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque me interesa que se cuezca en su propio jugo el señor Mazón. En todas las fotografías de todos los comités de tal, salía una tal ministra, Diana Morant, que es la ministra de Educación. Como todos sabemos, en las emergencias, la educación tiene un papel fundamental. Ese es el problema. Ese es el problema de todo lo que está pasando. Evidentemente, bastante poco pasó el otro día, porque claro, es que intentar poneros en la piel, que es muy difícil, de alguien que no tiene nada y que el problema no es ese. El problema es que no va a tener nada en los próximos meses, no hablo de semanas. Porque claro, cuando vino el cierre de la COVID, los ERTE, esto, pim, pam, más o menos fue tirando. Pero en cuanto se acabó la COVID, quitar el polvo al mostrador, a las estanterías, engrasar con la maquinaria y para adelante. Ahora es que no hay nada de eso. Cuidado con el tema. Se ha hablado, se ha debatido muchísimo acerca de si era necesario, o si es necesario, por principio, cuando pasa algo de esto, un mando único. Ayer incluso, uno de los invitados decía, mando único, militar, por supuesto, que son los que salen de este tema. La gestión ha estado compartida. Yo esto lo tengo claro, porque yo, como ya llega un momento que no me creo nada, antes estaba tomando algo y oí que la embajada de Japón había mandado un SMS, es un bulo. O sea, les mandó un email con un enlace a la EMET y como ya no me creo nada, yo me fui a la página del ejército, a la web, y me descargué el manual de la UME. Tiene 35 páginas, de las 300 del PDF, de protocolos. Es decir, que si voy a un ayuntamiento, tengo que pedir permiso a la provincia, a la comunidad, yo recomiendo de verdad que vayan a la página del AUME, se descarguen eso, para que vean lo de protocolos que tienen que seguir, que es ridículo, porque si es una catástrofe... Y eso, claro, yo no sé ni si los políticos están al tanto de todos esos protocolos que tienen que seguir esto. Entonces, eso por una parte, pero ahora bien, hay tragedias en todo el mundo. En el 21, me acuerdo, la agencia meteorológica más importante que más dinero gasta del mundo, la nueva americana, que está atenta hasta los posibles asteroides que nos pueden llegar, es tremendo, no pudo prever una sucesión de 80 tornados, que murieron 61 personas en Nebraska, en el 21. Bueno, pues, si eso pasa en España, estamos matándonos, pero pasó allí, Biden dio unas ayudas, tal, y ya está, las tragedias pasan, es decir, que fueron unos, que fueron otros, no lo sé, pero desde luego lo que dices tú de un mando único, eso sí que tienen ellos. Ellos tienen la Guardia Nacional, tienen el Ejército, y en muchos países. Aquí, yo eso, creo que pocos entendemos todos estos protocolos. Es que se resume en un refrán castellano que es muy sabio, donde mandan muchos, no manda nadie. Eso es. Le están, fin del problema. Bueno, pero ellos son un Estado súper federal, también. Por ejemplo, ya que hablaba en Nevada, que luego hablaremos sobre Trump, que es el único Estado que es legal a la prostitución de todos Estados Unidos, pero ellos son muy federales, pero es verdad que en el tema Ejército, Guardia Nacional, boom, ahí está claro. Pero aquí en España, yo después de haber leído el protocolo de esta gente, digo, madre, madre mía, madre mía. Diego, mando único, hubiera sido necesario, mando único, no sé si militar, por supuesto. A ver, la verdad que una de las reivindicaciones que más le ves a la gente decir es que, pues no han actuado en mi calle, sigue todo sucio. Obviamente hay una prioridad ahora mismo, que es encontrar prioridades desaparecidos y, bueno, pues, obviamente los esfuerzos están centrando en eso. Yo sí que creo que son necesarios los protocolos, porque es la manera en la que cada parte sabe lo que tiene que hacer, pero protocolos de cualquier actuación, es decir, hasta en un edificio hay que haber un plan de autoprotección, porque si hay un incendio, hará cosa de un mes, hubo aquí en la Plaza de la Catedral unas jornadas de prevención de incendios y decían los expertos, bomberos y otra gente que estaba allí explicando, bueno, estaban haciendo una recreación de un accidente en un coche, y explicaban que la gente normalmente no sabe actuar ante un incendio en una casa, de, bueno, podemos ser cualquiera de nosotros testigos y estar presenteando un incendio un día y empezar solo el quemado, abres la puerta, ¿qué tienes que hacer? ¿salir o no salir? ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente no conoce, precisamente, los protocolos que hay que seguir. Y en Valencia, solo iba a decir lo de los coches. Solo que me equivoqué y lo dije más. Protocolos de permisos, quiero decirte. ¿A quién tienen que pedir permiso para entrar a un sitio? No protocolos de actuación. Es que quizás no hubiera que pedir permiso. Eso es. Lo que dice el tío es muy sensato, pero a lo mejor no me entendiste. Protocolos de ayuntamientos o de provincia. Por ejemplo, un problema que yo le pasó fue que mucha gente fue a buscar el coche. En muchos casos de... Pero eso ya no es un tema de protocolos, es un tema de educación. Bueno, lo que queramos. Quiero decir, que... El protocolo es la manera de actuar. Y el protocolo, o sea, llegaría al contrasentido, lo que está diciendo yo, 35 páginas y tal. Oiga, si el protocolo dice que si veo un coche arder, yo que soy bombero, tengo que pedirle permiso al dueño para mojarlo, está claro que el coche arde, que el coche se va a calcinar. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, lo que hay que hacer es tener un mínimo esquema de actuación. Tan sencillo como, descuelgo el teléfono, oiga, soy el presidente de esta comunidad autónoma, tenemos aquí la mundial, que venga los extraterrestres, ya hace falta. Y a partir de ahí ya se encargarán, quien vaya, de saber lo que tiene que hacer. El problema es que como no está la gente educada, porque no está la gente educada, en eso estamos de acuerdo todos, pues ahí vendrán los problemas. Y en eso que estás tú diciendo, yo creo que, hasta donde yo sé, Carlos Mazón, todo lo que pidió, porque es el doble máximo de la emergencia, se le entregó en todos los recursos que quisieron. Y acabo un momento. Solo acabo con una cuestión de tema de mando único, mando no. Yo creo que es muy difícil explicar a la gente el tema de las competencias. Y veo que los dos compañeros también van a estar, van a esquepar de lo que voy a decir. Cada administración y cada parte tiene sus funciones. Y a mí me dio pena ver al jefe máximo de la UME, tener que dar una rueda de prensa para explicarle a la ciudadanía lo que Carlos Mazón había dicho en una entrevista de que si no viene la UME, lo explicó, dijo, yo puedo tener preparados a no sé cuántos soldados, pero si no me lo autoriza, porque es el que autoriza las emergencias. Entonces, te quiero decir, fue un fallo, yo creo que lo que pasó, desde mi óptica, es que se le desbordó el asunto a Carlos Mazón. Se están conociendo muchas noticias que no le dejan en buena situación, desde que no estaba localizable el día que fue la tormenta, que estaba en una comida, bueno, podría estar a otras cosas, o que nadie le avisó de lo que venía. No digo tanto la barbaridad de agua que cayó, sino ni siquiera que, bueno, pues no se le advirtió de que, aunque hubiera la mitad de lo que pasó, pues no lo sé. Pero el caso es que no estaba localizable. Llegó tarde una reunión de emergencia y luego las alertas saltaron a las 8 de la tarde. A veces pensamos, y yo soy uno de ellos, que la gente está súper informada de todo. La última huelga que hubo del transporte me llamó mucha atención de ver en medios de comunicación a gente que le preguntaba, que no tenían ni idea, llegaban a la estación de autobuses, o la parada de autobús, porque era también el transporte urbano y el terroir, y no tenían ni idea, y llegaron tarde al trabajo. Y digo, oye, pues ni a que avisaron, ni se avisó, ni re que te avisó. A veces pensamos que la gente sabe, y no sabe. Bueno, no, no. Y no es porque no estoy de acuerdo contigo, sino que es que estamos enfocándolo de manera diferente. Vamos a ver, si en vez de haber sido unas lluvias que dieron lugar a una riada, hubiera sido un terremoto, estamos de acuerdo en que los terremotos no se pueden predecir. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Sí, no se pueden predecir. Entonces vamos a olvidarnos de lo que pasó antes. Vamos a ver lo que pasó una vez que sabíamos que teníamos montada la mundial. Así ya empezamos, ya no hablamos de politiqueos. ¿Se puede predecir el maremoto? Es un buen ejemplo porque el maremoto, Chile, tiene un protocolo... El maremoto se puede prevenir con 15 minutos, lo que depende. Pero un terremoto básicamente no. Bien, entonces, para evitar todo lo que pasó antes, no pasó, si estaba disponible, si no estaba, si unos dijeron unas cosas, todo eso que venimos escuchando todos, de que si había desaparecido en datos de la hueco, no, o nos olvidemos. Un terremoto no se puede predecir. Se producen las consecuencias de ese terremoto. Se producen las consecuencias que hemos visto. ¿Cómo se actuó? Venimos ahí. No, es que es culpa de Mazón. Mazón se llamó al ejército. No creo que haya dicho, mándeme 500. No, no, perdón, 450 y dos que vengan en furgoneta. No, no, Mazón, vengan al ejército. El ejército tendrá unos mecanismos. En este caso es la UME, estamos de acuerdo, viene una punta de lanza. Y cuando llegan allí con 100, 200, 300, oye, que esto es muy grave. Bueno, pues nada, vamos a mandar 500. Al día siguiente, vamos a mandar otros 500. ¿Ese cicaterismo es propio del ejército? Yo me malicio que no. Yo me malicio que no. ¿Por qué? No son tontos los militares y dicen, oye, esto es la mundial, mandar aquí con todo. ¿Por qué no se fue con todo? Yo dejo la pregunta en el aire. Yo lo que trato de, y en esto sí que es una opinión personal. Mañana, Diego puede ser presidente, yo vicepresidente, José, delegado del gobierno, y Ramón, consejero o ministro del interior. Cuando había otro. Yo reparto cargos. Ante un terremoto, inundación, aremoto, desgracia natural de este tipo, yo considero, y esto es una opinión personal, está más preparado un coronel o un general de zapadores para asumir el mando directo de la zona, militarizar la zona, es decir, aquí se hace lo que yo digo y punto, que no lo que nosotros cuatro, que de terremotos andamos justos, y de inundaciones, creo que también. Completamente de acuerdo. Es decir, hay 10.000 voluntarios, al parecer. Impecables, vale. Hay gente que en sus días que no trabaja, fines de semana va para allá y tal. Ayer un bombero ahí sentado, donde está Ramón, decía, valoro mucho que haya 10.000 voluntarios, pero esos 10.000 voluntarios, con una pala en la mano, palean en ocho horas lo que un soldado o un bombero en dos horas. Y hay que organizar a esos 10.000 voluntarios. Y a veces estorban, hay que dividirlos en grupos de cien y ponerlos al mando de un teniente y decir, imaginémonos que fue un aviado, grupo 1, limpia la plaza de la catedral, acabaste, baja, limpia la gascona, grupo 2, tal, no sé qué. No, tú coges una pala, limpias un poco, Ramón otro poco, yo otro poco, ¿dónde? ¿Y tú dónde lo echaste? Y yo aquí. Y esos 10.000 voluntarios comen, beben, hacen sus necesidades. Claro, es una carga especial, brutal. Y no tienen dónde. Y te quedan inagulado. Y no tienen dónde. Pero bueno, el ejército también, que a veces... Sí, pero el ejército lleva sus... Es autónomo. Es autónomo. Sí, pero no 10.000. El ejército tiene... Un regimiento tiene máquinas para hacer pan para 800. Todos los días. Tiene panificadoras para hacer pan para 800. No. Sí, pero el día... En el momento que todo aquello no se podía ni entrar, ¿de qué valdría mandar 10.000 soldados en aquel momento? Es decir, primero... No, no, evidentemente no. Por eso decir yo... Claro, los desplieges siempre son graduales. No sé hasta qué punto... Es malo, yo tengo la duda. ¿Se hubiese salvado alguna vida? No lo sé, porque... No lo sé. ¿Infraestructuras estropeadas para que...? Más, te digo. Infraestructuras estropeadas. Claro, pero sí. Hay pontones por los que pasan los tanques por encima. Hay encima de los puentes. Eso hay que arreglarlo. Si hay que ir al ejército... Pero las unidades de pontoneros están en el cuartel, así. Mano sobre mano. Bueno, pero eso... Claro, es que es en este país. Eso es porque hubo... En Estados Unidos, en Chile, en estos sitios, que cuando hay un anexo de maremoto... Lo que trato de decir... Y creo que los cuatro estamos, como decían antes los prisioneros, por lo que estamos viajando. Todos hemos visto en el aeropuerto de París a los militares con el arma en la mano patrullando en el aeropuerto de París. No pasa nada. En Roma, en Berlín, en Bruselas... España no. Sí, hay un cierto... No, no, no me saques a la tropa a la calle. No, no, no. Hay un cierto... Sí, sí. Ya pasó cuando la pandemia. ¿Por qué? Los militares, bueno, sí. ¿Por qué? O sea, y patrullan con el arma en la mano. Yo este verano en París patrullaba de seis en seis, que mi amor le tendió, de seis en seis, con el arma. Y me lo decía un amigo que estaba en Chile cuando hubo un aviso de maremoto y llegó por ahí el ejército y te echaba patadas de la orilla. Es decir, porque había como tres horas y entonces ahí sí que tiene un protocolo férreo, ¿no? ¿Por qué se podía ver al ejército en la calle? Bueno, porque todavía... A ver, evidentemente... Todavía... Los que estamos aquí, y puede que soy yo el mayor seguro, yo de Pachín no tengo ningún recuerdo. Pero en ciertas capas de la sociedad, y no me voy a referir a los últimos viajes en helicóptero que vio esa persona, hay esa necesidad de crear ese recuerdo. Y la dictadura, y cómo se usaba el ejército en esos años, debió crear esas... Yo, por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos, tú aquí si pones en el jardín de tu casa una bandera de España, no sé lo que te puede pasar, ¿eh? Bueno, yo creo que el seguro no se hace cargo. Y en cambio allí la gente la usa con una naturalidad porque es la de todos. Y aquí no lleves una pulsera a una bandera de España o no tal. Esto es un tema que tenemos que avanzar mucho todavía como sociedad. Pero en el tema concreto, yo estoy de acuerdo, vale, va una punta de lanza, si es una cosa que se arregla con mil personas no hay por qué llevar a dos mil, pero que siete días más tarde haya capacidades, porque el ejército habla de capacidades, no del número de personas, sin usar no tiene sentido. No tiene sentido que haya capacidades militares sin usar. La gente se sorprende estos días de que el ejército tenga excavadoras, camiones de caetal, el ejército tiene de todo, pero de todo es de todo. Y además sabe usarlo. Y ya está, fin del problema. Otra cosa es que fuera una emergencia médica, claro, una emergencia médica de que es un tema de sanidad, pues no tendrá que ir, igual tiene que ir la sanidad militar, pero tiene que ir médicos especialistas en cosas. Cada cosa es una tragedia de este tipo. Lo primero que es el ejército, es que es lo normal, es la única institución que tenemos que tiene capacidad para hacer frente a una guerra. Y esto es lo más parecido que esperemos que veamos a una guerra. Es lo que hay. Es una buena pregunta porque el ejército no solo está para las guerras, está para estas cosas y tienen hasta médicos, bueno, tienen hasta curas. Es decir, tienen cualquier cosa que le dices y pueden reparar cuentes, pueden hacer mil cosas. Pero es verdad que no está bien visto en este país. De las pocas cosas que habrá que agradecer a José Luis de Zapatero fue la creación de la UME. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Es una idea muy buena y que ha salvado muchas vidas en incendios, en cosas y tal. Y aquí, pues no se sabe por qué. Yo tengo la impresión, y es una opinión personal, de que el ejército lo llevan con dos o tres puntos del freno de Manucha. Empezando porque los propios militares están un poquitín escamados porque se ha saltado la cadena de mando. El jefe del señor que salió en Moncloa hablando, que ya chirría un poquito, el general jefe de la UME, es un jefe directo, es el Gemar y se lo ha encargado. Los militares, hay militares que en foros militares se habla de que a ver esto, ¿qué coño hay? Pero claro, para los militares el escalafón es sagrado. Sí, es sagrado. Es sagrado. Que los que somos civiles no entendemos el escalafón, pero probablemente sea necesario para que funcione un ejército, que haya una jerarquía y que haya unos procedimientos. Llega el momento de afrontar la recuperación, Diego. ¿Todos apuestan para la recuperación? Muy lenta. No, no, va a ser lentísimo, va a ser lentísimo. Todavía escuché estos días que el terremoto de Lorca que ya fue hace años todavía siguen sin llegar a ayudas. No estaba bien explicada la noticia porque, bueno, hay denuncias y... Los de La Palma andan ahí también con los denuncias. Los de La Palma, qué decir, los de La Palma viven en contenedores de estos como en las obras. Va a ser lentísimo. Eso tienen que... Yo, mi duda es si la reconstrucción se tiene que hacer en estas zonas porque es lo que dije antes, estamos hablando de zonas inundadas. Muy buenas. Entonces, yo no sé si a estas personas habría que trasladarlas a otro lugar a vivir. Y construir en otro lado. Y esto lo digo muy serio porque una de las cosas que están diciendo es que estas danas o gotas frías van a ser muy habituales. No igual algo bestia así tan grandes pero va a haber... Fruto del cambio climático va a haber... Se van a producir más. Y claro, reconstruir en una zona donde va a pasar... No igual algo parecido pero bueno, sí que va a haber muchas inundaciones. Pues igual no tiene mucho sentido. Igual hay que ya plantearse buscar otra zona donde puedan vivir que son mucha gente. No sé si son 70.000 personas. Es que es rubi cara a muchísima gente. Es muchísima gente. Y hay una foto aérea que no sé si la habéis visto de Valencia, de la ciudad, que está salvada. Salvada me refiero que no se le va a afectar pero debajo del cauce del Turia es donde se ve todas estas zonas alfafar. Sí, es lo que... No me acuerdo cómo se llama el otro pueblo. Es la zona sur de Valencia. La zona sur de Valencia. La huerta sur, la horta sur. Pero es que eso es básico porque esa es la salida natural. La albufera, que es preciosa, que es muy bonita, es una región de aluvión. Está formada por los sedimentos que históricamente... Las danas siempre las hubo y es un tema que es física. Es física. El Mediterráneo es un mar quieto, se calienta, cuando empiezan a venir los fríos del norte se produce la interacción calor-vental y como cada día el Mediterráneo está más caliente pues ha pasado lo que ha pasado. Eso, más fuerte. Había previsiones de 180 y han quedado en 500. 500 es una barbaridad. La barbaridad. Lo que ha llevado en un año, ¿no? Yo venía leyendo un físico del CSIC y decía que él apostaba el sueldo de 5 años aunque en el Mediterráneo va a pasar otro evento de estos catastróficos climáticos este invierno como poco porque el mar está tan caliente y va a seguir estando cada vez más caliente que los modelos que tenemos meteorológicos y tal son de otra época que eso hay que actualizarlo y es muy importante lo que ha dicho él a lo mejor hay zonas es duro decirlo en las que no se puede vivir porque los holandeses lo entendieron con las inundaciones y alemanes tremendas de los años 60 que tuvieron que construir aquellos superdiques a lo mejor hay zonas en las que no si la zona se llama torrentera es por algo es por algo hay zonas que es durísimo decir esto pero a lo mejor no se puede vivir ahí hay que vivir en otro sitio porque esto va a pasar y cada vez más el agua se está calentando cada vez más en el programa de ayer el geólogo Antonio Santa María al que agradezco mucho la presencia ayer dijo que esto es cíclico esto viene pasando desde que hay registros el registro de ellos ya desde el año 1400 y pico y cada siglo pasa cuatro veces una vez cada 25 años hay una de estas entonces bueno pues tú en esa zona tú vas normalmente y la primera vez te llama la atención ¿qué hace ahí? va una mierda de río 20 metros a cada lado y dices espera que llueva y sin ir más lejos la desviación del cauce del Turia que se acabó en el año 70 y pico que después de aquello del 57 sí tú lo ves normalmente y dices tú esto es un desperdicio porque claro el cauce antiguo del Turia está muy bonito con los paseos que tiene los puentes yo no sé flores eso ha salvado ha salvado ha salvado estamos hablando de miles y miles de momentos porque además para la parte norte tenemos un polígono en Rafael Buñol llovió mucho pero era agua limpia era agua de llover que cuando dejó llover las alcantarillas a su ritmo fueron sacándola te estropea lo que te estropea si el problema no fue la inundación por llover el problema fue la riada que vino de arriba una riada es un tsunami como en Napalma saben que cada 70 años el volcán hace eso el volcán va a despertar claro va a despertar quiero preguntarles también una cosa un tanto delicada que hoy me planteaban y traslado la pregunta vamos a ver después de que ocurrió lo que ocurrió ha habido una oleada enorme de solidaridad pues se recogieron alimentos en los campos de fútbol en todos los lugares camiones hacia Valencia con alimentos agua potable medicinas artículos de primera necesidad bien todo eso está muy bien pero eso debería ser tarea del Estado es decir el Estado tiene que prever proveer cuando digo el Estado digo el gobierno central y la comunidad autónoma y el ayuntamiento se hace falta digo la institución debe proveer ante esto de comida agua medicina y cama sin que sea la solidaridad del vecino de aquí el de allí el de allí el que vaya con su kilo de garbanzos con su litro de agua a donarlo sí para mí sí es el responsable de nuestro bienestar nuestra seguridad como bien has dicho el Estado no solo es el gobierno nacional es donde también los gobiernos autonómicos toda la estructura y los ayuntamientos diputaciones en el caso de Valencia que también hay y efectivamente debemos yo por eso defiendo el pago de impuestos en el sentido de que quiero pagar unos impuestos justos los necesarios para tener cubiertas una serie de necesidades y enterías estas porque por ejemplo hablamos también de Estados Unidos que es muy habitual ver cuando hay tifones o huracanes que la población se marcha la evacúa y se arrasa también con todo y allí sí que no hay colaboración del Estado en ningún sentido es decir allí es todo cuestiones privadas si tú tienes un seguro pues se lo cubre y si no pues aguantas es una sociedad totalmente distinta yo no me parece bien ese modelo lo respeto a quien le guste pero entonces como defiendo el modelo que tenemos sí que creo que tiene que ser Estado por supuesto que la gente reacciona porque yo creo que nos sentimos todos en la piel de esas personas pero a veces hay que pensar que que no que no que igual molestamos más que si me entiendo qué decir con escenas como la que vimos el domingo en Valencia es decir yo también me pondría por supuesto a limpiar calles pero igual mi presencia en esas zonas obstaculiza más de lo que le beneficia y esto también es una cuestión que es difícil de hacerle ver a la gente o que aquí por ejemplo en Valencia como Viendo se ha cogido bueno pues muchísimas cosas agua productos no precedentes pero claro luego hay una logística que hay que llevarlo allí y cómo se lleva allí quién lo lleva allí es verdad que en el caso de Ayuntamiento y del Principado lo están centralizando y lo van a hacer pero también luego he visto que hay entidades de todo tipo haciéndolo entonces sí que pienso que tiene que ser todo tiene que ir coordinado y te tienen que decir lo que se necesita porque por moto propio aunque tengas toda la buena voluntad del mundo en ayudar igual haces el efecto contrario sí totalmente de acuerdo además somos una socialdemocracia con lo que el Estado tiene que hacerse cargo de estas cosas sin duda y es entendible la buena voluntad de la gente el querer ayudar pero también hay que pensar no puedo hacer nada tiene que ser el gobierno porque que vas a estorbar el seguro yo he visto gente ahí digo madre mía si este hombre lo pongo a palear yo cuando planto cebolla no sé lo que me paleará es más la voluntad de lo que te pueda hacer un soldado en un día entonces y lo de mandar alimentos y todo eso hombre no sé en África y por ahí pero aquí en España yo creo que tenemos un gobierno sólido que se puede encargar de esas cosas y las autonomías no creo que sea necesario pero bueno eso habla muy bien de la gente creo yo es es una relación instintiva del ser humano que es un ser social entonces intenta intenta hacerlo bien mucha gente pues lo dirá bueno yo mando para allá dos kilos de arroz y un paquete de garbanzos y podemos ya colaborar en algo otros incluso van vale que al final si estorban es porque no están bien dirigidos el señor que va con un tractor o que va con una excavadora que se paga el gasoil y que gracias a ese tractor y que enganchó con un cable cuatro coches ese sí ha aportado igual los tres que estaban mirando para decirle cómo tenía que maniobrar sobraban bien no nos preocupemos por el exceso de lo que se haya recaudado de comida los bancos de alimentos de todas las comunidades lo van a agradecer que va a quedar que venimos para unas fechas también en las que es muy necesario repartir comida sin duda entonces no va a ir todo a Valencia lo que esté saturado se queda en manos de las diferentes entidades que hay todas muy elogiables muy loables todas y perfecto está bien que la sociedad a sí misma lo use como una especie de bálsamo de mira qué músculo tenemos de tal eso creo que como sociedad nos debería servir para que lo tuviéramos más presente pero no cuando hay una catástrofe sino cuando veamos que en un barrio igual hay una necesidad concreta de algo movilizarse tal por algo se va aprendiendo sí pero por esa misma lógica entonces cuando vemos gente durmiendo en la calle y eso y pasamos de largo hay entidades que se dedican a eso a llevar café por las noches tal a ver si pueden derivar de otro lado y hay gobiernos y comunidades que se dedican a esto yo entiendo que que te hace sentir mejor y tal pero que que más allá de eso no la utilidad es la que es antes de pasar a hablar de Donald Trump que es el el hombre del día entiende y comienzo con Ramón entiende lo ocurrido en Pei Porta el día de la visita de los reyes absolutamente lo entiendo todo hasta que a Pedro Sánchez lo hubieran no creo que le haya escapado sino que le hicieron escapar tampoco él se resistió porque el rey también se lo querían evacuar y se resistió tres veces pero si no lo si no lo quitan de allí lo matan como decía una ciudadana que estaba grabando un vídeo era gráfico si no lo sacan de allí lo matan porque la gente llevaba cinco y seis días sin ver nada el rey le echó lo que hay que echarle se ha ganado un sueldo va en su sueldo punto pelota es lo que tiene que hacer no fueron los cinco seis siete minutos que todos hemos visto sino que se ha tirado cuarenta minutos aguantando de todo y al final pues igual que al padre se le recuerda por noche del 23F a este rey se le va a recordar y otras cosas por lo que hizo nada más y bueno pues evidentemente los que no están muy de acuerdo con Pedro Sánchez no estamos muy de acuerdo con Pedro Sánchez decimos que tenía que haber dicho no yo me quedo lo que va a ser que alguien con mejor criterio que él le debió decir no tú no vas a intentar convencer a nadie tenemos las imágenes ahí que igual tenemos ahora viene el rollo de que eran de la ultraderecha por lo visto los que han detenido ninguno es de la ultraderecha son gente encabronada para que se entienda bien porque nosotros estaríamos como mínimo igual de encabronados igual Diego otra sola pregunta lo sucedió en Paiporta el día de la visita de los reyes no me salía el nombre Paiporta antes quería decir el nombre Paiporta alfafari desgraciadamente se nos queda por lo que se nos queda ya se nos podía haber quedado por otra cosa lo sucedió ese día es convencible bueno yo condeno todo tipo de violencia y lo que pasó el domingo pues me parece muy grave sinceramente yo no soy monárquico soy republicano y no por ello defendería que se linchara al rey en ningún sitio con la tensión y lo que estamos diciendo que estaba pasando ahora en Valencia el presidente del gobierno nos gustó pues el presidente del gobierno elegido por los españoles y se le puede bueno yo creo que un político va en su sueldo que tanto que le alaben y le aplaudan y como así en la India cuando se pasa lo que hizo Pedro Sánchez que anda así o que bueno pues tenga que soportar un chaparrón de insultos e impropios pero la violencia yo creo que no entonces lo que ocurrió pues me dio mucha pena porque además la gente que estaba agrediéndole no era precisamente gente que fuera a ayudar no creo que con un palo fueras a ayudar a mucha gente que estaba allí e incluso la escena del coche bueno a mí me parece que esas cosas hay que poner una línea roja porque si no pones una línea roja independientemente de cómo te caiga Pedro Sánchez también si ya sea Alberto Muñoz Feijóo o incluso Santiago Pascal pues estaría diciendo exactamente lo mismo la integridad de las personas tiene que estar asegurada y con mucha tensión que pueda haber aquello me parece totalmente condenable se ha hablado mucho de si procedía o no la visita y parece ser que fue una decisión o una petición de la Casa Real bueno pues estamos en lo de siempre si no van porque no van y están ajenos a la realidad y desde Madrid intentan controlarlo todo antes lo que hablamos del mando único hay gente también que lo ve diciendo bueno pues desde Madrid que tienen que que darnos las órdenes de lo que tenemos que hacer cuando los que conocemos el territorio bueno el mando único el mando único que yo pido es un mando único en Paiport pero hay argumentos se dirige desde el frente de batalla pero Juan hay argumentos sí pero habría también quien dijera no esto nos lo manda en Madrid y esto es lo que dicen en Madrid que hay que decir argumentaciones hay de todo tipo la decía Ramón antes también con él la ha puesto del PT por una parte Facebook pide la emergencia nacional y por otro uno de sus presidentes pues se agarra como puede a mantener a dos para no perder las competencias que ni siquiera hay un hilo de eso se me ha perdido el hilo de la izquierda no me decías de los reyes que quisieron ir y si van porque van y si no van no van bueno yo prefiero que hubiesen ido la verdad lo que pasa es que bueno es verdad que por lo que fuera pues no bueno los servicios de seguridad también se vieron desbordados se vio en las imágenes que la Guardia Civil tampoco podía controlar la situación en la posición nacional que estaban allí y bueno pues no sé si el rey es un acto de valentía como se está vistiendo por el que dijo no no yo me quedo aquí y la reina garantiza lo mismo o bueno pues que el riesgo que valoran los números de seguridad era menor con el jefe de Estado que con el presidente de gobierno no tengo ni idea sinceramente yo para mí mira en los 49 años que tengo me quedo con dos imágenes que son completamente contrapuestas y esto no es porque sea Pedro Sánchez ni Adolfo Suárez Adolfo Suárez cuando la Guardia Civil entró en el Congreso y estaba en la mano se quedó ahí sentado todos se pusieron cara al suelo culo al sol y Santiago Carrillo lo que pasa es que no se ven las fotos no se ven las imágenes como no veo no puedo también Adolfo Suárez se quedó y yo desde pequeño que vi aquellas imágenes dije y ahora que no estamos en el infantil vaya huevos que le echó a Suárez porque se quedó ahí sentado en esta ocasión el presidente del gobierno se echó no se fue agredido no se fue agredido hay un informe que salió ahora por la tarde de la Guardia Civil en el que se descarta porque además hay detenidos se descarta que hubiera sido agredido físicamente o sea el famoso palo no le pegó a él hay un informe que lo puedes leer en varios digitales no le agredieron lo que es directamente a él no sufrió daño físico pero así todo todos nos alegramos que ayer nos enteremos de que él estaba muy bien el rey él estaba muy bien el rey hizo en mi opinión y esto es una opinión personal y el rey hizo lo que tenía el rey hizo del rey que no haya sido agredido si es cierto que intentaron agredirle y si lo llegan a agancharlo como dije antes lo abren pero no le pegaron la posible agresión a Sánchez José no, sobre eso hay un libro que yo recomiendo que se llama Anatomía de un instante y es el instante de Javier Cercas muy buen libro por otra parte muy recomendable muy recomendable yo acabo como empecé por una parte lo de que vayan o no vayan bueno, lo primero claro, estoy totalmente de acuerdo condenar cualquier acto de violencia te caiga como te caiga a la persona puedes disculpar que les griten a los políticos y esto pero nunca o sea no podemos llegar a una dinámica de cualquier político ni cogerlo hay que tener un respeto completamente de acuerdo eso es totalmente condenable yo lo que me pregunto y a lo mejor ya que estamos en el siglo XXI nos podemos plantear qué utilidad real tiene que esta gente se pase por allí qué consuelo va a ofrecer todos es que yo eso no lo entiendo que por cierto no era la guardia del rey era la policía local se ve ahí de Madrid que fueron a ayudar los que estaban los que estaban ahí también eso no se comentó mucho fue mucha policía de Madrid ese día y se ve ahí una foto que estaban pasando entonces pero qué utilidad real tiene porque que va a haber gente enfadada lo sabes entonces para qué vas a exponer pues va a haber gente que odia a Pedro Sánchez que odia a este otro o que odia al rey que odia y van a estar los ánimos no sé buscando a Catrina se paseó por ahí en helicóptero a los diez días y el gesto pero yo ahí coincido con Diego si vas porque vas si no vas si no vas porque no vas no pero en general no aquí sino en general que nos podíamos plantear desde que en Mundo es Mundo vimos las fotos las veréis Churchill visitaba las ruinas de Londres después de los bombardeos alemanes eso es qué va a hacer quedarse allí en el día de Downing Street pero tenía detrás un país unido claro es que no lo quiero decir pero es que ahora mismo estamos en un país que con dos partes que se odian un país unido medio país le pedía que negociaran pero yo te lo digo porque yo no estoy en ningún bando si lo veo y me asombro de las cosas que se dicen ahora mismo es un país que cualquier paseo de cualquier presidente autonómico de cualquier de Pedro Sánchez del rey es que va a conllevar a un cheo va a conllevar pero José estarás conmigo que de las tres personas máximas autoridades que estaban el rey el presidente del gobierno el presidente de la comunidad autónoma el único que no iba a obtener rédito político ninguno era el rey pero es lo que se espera los otros dos los otros dos probablemente estaban arrimando un poco las colas yo no soy tampoco bueno yo no soy ni monárquico ni republicano pero yo me imagino que al rey no lo iban a votar ni más ni menos pero lo que te quiero decir que es una si alguien tiene que quedarse y hacer eso es el rey porque hay una cosa que se dijo por cierto que decían porque no fue solo el rey y la reina y parece que por el protocolo por los protocolos pues cualquier visita tiene que ir el ministro o si no el presidente del gobierno no no eso es importante porque es que Pedro Sánchez y Carlos Mazón tenía que estar ahí con el rey si de lo que hablas también en los últimos viajes internacionales que hizo el rey no le acompañó el ministro de jornada y eso ya no es ni siquiera protocolo viene en la ley porque tiene que refrendar sus actos y este mismo gobierno dijo tú te vas a Iberoamérica no te doy posición pero te vas solo no te mando al ministro que me obliga a la ley a que te mande es que el problema que tenemos en el gobierno actual y esto ya no es un tema de lo que las creencias políticas uno tenga sino lo que uno constata cada día es de que coloco el embudo según me interese y no hago un estado de emergencia porque hago un conflicto político con una comunidad autónoma cuando la señora Ayuso no quiso seguir una de las normas a la desescalada bien que le montó un estado de emergencia propio para Madrid y vamos pero en cero coma y aquí es el día de hoy que todavía no ha declarado la emergencia es más ayer se demostró que está haciendo el tema de las ayudas para además la pregunta que le hizo el periodista de la vanguardia se la mandaron primero oye pregúntame esto para hacer bueno pues ahora espero que me vote todo el mundo los presupuestos o sea como decimos en Asturias vio a la virgen por un furacu dijo a ver que puedo sacar yo de esto limpio y lo que voy a sacar limpio es a ver si me cargo Amazon o si no me lo cargo lo divido al Partido Popular más todavía y si no oye pues coño con las ayudas si van a los presupuestos bien a ver quién es el que tiene narices para no votar unos presupuestos que incluyen las ayudas no es obligatorio porque si este desastre hubiera sido un febrero que no toca negociar los presupuestos dentro de 10 meses que hacemos aparte que bueno hay ejemplos hechos por el propio gobierno el año pasado como el proyecto de los presupuestos que créditos extraordinarios agogó entonces ayer lanzó 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 a ver si alguien picaba acabo con Diego antes de pasar a tramo Diego decías que te interrumpimos cuando no no vamos la presión que quise hacer es la la que os dije yo creo que si que los políticos tienen que estar cercanos a los ciudadanos esto es un una catástrofe de magnitud tan fuerte que creo que sí que tendrían que visitar y ver la zona y bueno pues el problema es que efectivamente pues está un polvorín una indignación muy grande por cómo está la situación todavía a día de hoy pues eso siguen vecinos quejándose estas imágenes han dado la vuelta al mundo todavía hay vecinos quejándose que en sus calles no ha aparecido ningún militar que siguen sin luz siguen sin agua porque son muchas calles muchas calles pero de los alcaldes a que no se quejan de ningún porque esos están desde el primer día es decir yo lo que no entiendo es siempre es verdad que viene el presidente todo eso queda muy bien se hacen la foto el rey y todos ellos pero el que está ahí es el alcalde yo no ve a nadie quejarse de ningún alcalde pero la gente entiende que el alcalde tiene medios limitados porque por esa misma lógica de pensamiento tendríamos que ir cada uno contra nuestro presidente de la comuna de vecinos que mira como tenemos la propiedad y el barro la culpa es tuya presidente de la comuna de vecinos sabemos que el alcalde tiene los medios que tiene el alcalde no tiene no se puede achacar no me refiero a eso pero que el alcalde está ahí trabajando ni se le ocurre marchar están allí nadie nadie se queja de ellos quiero decirte entonces no sé lo que hay que hacer es menos protocolos y mandar la ayuda lo más rápido posible ponerse de acuerdo el estallido de ira es normal que haya habido porque nosotros llevamos 7 días duchándonos con agua caliente durmiendo en una cama seca no hemos perdido nada de nuestro patrimonio tampoco hemos perdido afortunadamente ningún familiar es entendible pero hay que todo el mundo está hay como dicen ahora desescalar un poco si pero cuando sabes que no sabes de qué vas a comer en los próximos meses y te dicen lo que pasó en La Palma lo que todavía no han cobrado cosas y tal y te dicen pues mira tú qué mala suerte he tenido al menos el derecho al pataleo la que me espera en este caso bueno vamos con el segundo tema de manera muy rápida Donald Trump quizás sea el político más controvertido de lo que va del siglo XXI el caso es que ha habido elecciones en Estados Unidos y no es que haya ganado es que ha arrasado ha ganado por muy amplia diferencia además tanto en la Cámara de representantes como en el Senado y se dispone a gobernar durante 4 años el país teóricamente más poderoso del mundo con el ejército teóricamente más poderoso del mundo y la economía teóricamente más poderosa del mundo bueno qué les sugiere antes comenzaba por José comienzo ahora por Ramón o por Diego qué les sugiere el advenimiento de Donald Trump por segunda vez que van a ser 4 años divertidos peligrosos a saber por dónde sale básicamente lo que sea por la reacción de las bolsas y del dólar y de una serie de cosas se ve claramente a quién le beneficia y a quién le perjudica desde el punto de vista económico lo ha dicho claramente make American great again o sea está claro va a mirar para sus propios intereses o sea que va a haber aranceles por todos los sitios empezando por la Unión Europea China bueno China ya tiene la guerra soterrada la van a tener más todavía que eso probablemente es la base de todo el conflicto Zelensky ya puede ir preparándose o sea que le digan si quieres que deje que la guerra cede algo pero como es una persona absolutamente impredecible porque es absolutamente impredecible y tiene amistades muy peligrosas porque se lleva bien con Putin aunque en lo político no esté muy de acuerdo ya fue a visitar aquí Yogun cuidado eh esto esto puede pasar cualquier cosa cualquier cosa hay un dato objetivo y doy la palabra a Diego y a José es el único presidente norteamericano que no ha metido el país en una guerra de momento de momento en los cuatro años anteriores no metió el país en una guerra bueno y que Obama se cargó cuando Talibán quiso y le dieron el Nobel de la Paz no y que a ver que esta misma cosa la vivimos con una incertidumbre una cosa y estuvo cuatro años y no pasó nada ni en la economía nos quedamos con historias estrafalarias del mundo sigue siendo mundo del muro aquel y de cuando visitó a este otro y es verdad que es un narcisista que no se sabe exactamente por dónde te va a salir pero que el mundo sigue ahí hay unos mecanismos de hecho tuvimos un hubo tuvimos tuvieron un presidente prácticamente fenecido durante un año o dos y siguió aquello sin él yo me gustaría más importante que eso que Trump es cómo es posible que la gente vote a Trump porque más allá de decir que si son las fake news que si no sé qué hay que hacer un análisis profundo de por qué está subiendo la ultraderecha aquí por qué Trump y no sólo porque la gente es tonta ¿no? esto es el síntoma de algo que no lo es bueno sí hay gente tonta y hay gente no tonta por supuesto pero no podemos decir que todos que votaron a Trump son tontos no por supuesto que no de hecho ahora si me permite a eso es a lo que me refería mira hay que analizar cómo es posible que le robó un 5% del voto femenino a Kamala Harris 5% y perdón que te estoy interrumpiendo constantemente pero por qué las mujeres por artículo no sé qué artículo tenían que votar a Kamala Harris porque era mujer yo esto lo estaba escuchando en la radio es que claro un 5% de mujeres le votaron a Trump ¿y por qué tenían que votar a Kamala Harris? es un pensamiento machista porque lo que se vende lo que se vende es que Trump está ahora en la cosa esta de que es un violador es esto de que probablemente lo sea y que Rejón sea un aprendiz de él de acuerdo estamos de acuerdo se lo han dicho a los tribunales pero desde el punto de vista político lo que es es un ultraliberal en el sentido malo del término liberal que es que yo mime conmigo y a los demás que les den pero lo de las mujeres a mí me llama la atención porque te interrumpí José perdón se esperaba que como era una mujer luego por edad de 18 a 29 años subió un 11% le quitó a los demócratas en ese franjo de edad que es que esto es la leche entonces es tremendo pero lo bueno viene ahora en raza sí Kamala Harris solamente ganó con los blancos subió 5 puntos con los blancos pero es que con los hombres con los hombres de raza con la gente como digo yo ahora racializados afroamericanos están usando ese término ahí en todos los análisis gente de raza sí pero el otro día me decía uno puedes decirlo yo soy africano y nunca he estado en América porque me bueno gente de raza negra subió Trump un 1% le quitó un 1% cuando ella además de mujer también es negra en los latinos ya bueno ni te cuento un 25% entonces hay que analizar no es que que la gente se volviese de repente tarumba ni ahora ni en el 16 sino que esto es un fenómeno hay como una rabia mira hablabas de Rejón a lo mejor esto de linchar a los hombres anónimamente porque si se acaban de cargar ahí era un director tatral Juan Codina premio Max de las artes yo estoy un hilo de Twitter a ver a quien se cargan cada día porque yo lo de Rejón bueno si lo de Rejón eso es un delito de no sé qué tendría que decirlo un juez lo primero pero el Rejón ahora mismo ya está para meterse bajo una piedra al hombre ¿no? y ahora tú pones un en un Instagram de una señora pones algo y desapareces del mapa y a lo mejor parte de eso jóvenes con los que yo hablo están hasta las narices de que pase eso de que haya gente que le diga yo soy un potencial violador añale de a eso el tema de la inmigración que este como con lo populista que es eso es muy de los populistas aquí tienes a este a este papanatas de las ardillas vendiendo lo mismo ¿no? que si la inmigración va a acabar con nosotros que si no sé qué pero hay un voto de rabia yo veo muchos jóvenes y eso solo hay que preguntar el otro día me decía uno que fue a darles una charla una sobre que las películas los cuánto ganan dirigidas por los trans los no binarios no sé qué y que les silbaron y entonces hay muchos factores que analizar no es que los americanos se volviesen locos y votasen a Trump otra vez porque es que fueron muchos además ganó en votos sabes que el sistema americano es complejo es una locura ganó en votos ganó en todo creo que lo único que ganó Kamala Harris es en los blancos porque luego en los universitarios esto esto es muy simpático en los universitarios blancos Kamala Harris subió siete puntos pero los universitarios negros subió ocho puntos Trump con lo que hay que analizar estas cosas no es que solo lo vote la América Profunda que no sé lo que es la América Profunda ni todas estas cosas a mí es lo que me interesa de todo este fenómeno Trump Diego ha hecho un buen análisis porque efectivamente una persona que ha insultado a todas las personas y colectivos ha habido no dejo a uno sin insultar una persona condenada una persona que ya fue presidente de Estados Unidos y muy polémico en fin no le veo tiene a los medios de comunicación en contra la CNN el Washington Post el New York Times tiene a Elon Musk con él en Twitter pero bueno piensas que los medios de comunicación pueden tener más fuerza que las redes sociales bueno pues ha barrido es un resultado impresionante y con con los con las características que ha dicho él por ejemplo pero americanos o latinos votándolo masivamente a él entonces bueno pues piensas joder alguien que que va en contra de tus derechos e intereses porque tú decías ahora lo de Cámara Harris porque una mujer tiene que votar porque ya el discurso de la natal es anti anti mujer ¿me entiendes? bueno en muchos aspectos sí en mi juicio sí entonces entonces si perdón no 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 oye estamos debatiendo si toda mujer por mujer tiene que votar a Kamala Harris entiendo que si un día se presenta Isabel Díaz Ayuso lo barre todo no no por mujer no lo estoy diciendo obviamente eso es un machista pero sí que estoy diciendo que Trump no es un partidario de los derechos de una mujer pero si cuando hablamos de una persona de los derechos están votando como bien has dicho pero bueno tampoco creo que vaya en contra de los derechos habrá mujeres que voten a hombres igual que hay hombres que pueden votar a mujeres pero también lo que estamos hablando de los migrantes si un señor que dijo en la anterior legislatura que iba a poner un muro entre México y Estados Unidos no lo hizo afortunadamente ni México tuvo que pagar ni un muro y le está diciendo te voy a deportar y le votas interrumpo otra vez tengo que interrumpir otra vez vamos a ver el voto del latino inmigrante el latino inmigrante que llegó entró de una manera y se consolidó lo que no quiere es que entre otro y por eso le vota entonces a mí me llama la atención muchísimo yo no quiero ni que gane Trump ni que gane Kamala o no quería que ganara Trump ni que ganara Kamala lo que me llama muchísimo la atención es que el país más teóricamente adelantado del mundo los candidatos hace unos meses fuera Trump y Biden o sea dices en todos Estados Unidos no encontraron otros dos no encontraron otros dos para poner que no sea Trump y Biden luego Biden lo deja allí de aquella manera y tal entra la moza esta no lo que me llama la atención es que cada vez que sucede algo de esto véase que gana Trump en Estados Unidos que gana Meloni en Italia o que gana no sé qué partido en Austria es un montón de opinión pública que hicieron se volvieron locos no, no se volvieron locos los partidos tradicionales todavía no los he visto mirarse al ombligo y decir hostia que estamos haciendo mal para que la gente vote a estos no, no es el análisis de los partidos tradicionales es que mal está la gente que no nos vota hay otro problema que virus le entró a la gente que no nos vota o sea no hay una introspección de decir Dios mío cómo puede ser que gane Trump en las elecciones la gente se volvió loca pero en cambio no ven raros no, no son tontos en cambio no ven raros que gane uno que vaya más allá de la izquierda o sea si eres ultraderecha se supone que si gana la ultraderecha van a venir todos los males pero si gana la ultraderecha es bueno pues empíricamente empíricamente o sea demostrablemente los regímenes de ultraderecha que ha habido en este en este lapso histórico han fracasado todos y el que no ha fracasado está en pleno proceso de fracaso no hace falta que cite a los países ¿no? entonces que la ultraderecha tiene cosas malísimas por supuesto igual que todos los extremos ahora no se puede analizar la sociedad americana desde el punto desde el concepto que tenemos de sociedad europea yo de jovencito me pasé tres veranos allí acabando de estudiar inglés en Hartford en Connecticut y es lo que decías tú antes es una sociedad absolutamente de aluvión sí tú te puedes montar en un taxi en la quinta venida y probablemente la persona que conduce ese taxi sabe decir este o este y los números para poder moverse por Manhattan nada más hasta que se integra cuando se integra más papista que el papa porque han conseguido el sueño y por eso esa gente vota esos eslóganes fáciles populistas de hacer América grande otra vez todas esas cosas vote Trump we feel shit o sea vote a Trump él lo arreglará es que claro ha canalizado una serie de descontentos muy importantes porque cada uno está descontento por lo que quiera y luego también cierto actargo de la cultura despierta woke el wokeismo porque claro llega un momento que ya no puedes ni usar el inglés que sabes porque yo a una persona no la puedo llamar calva tengo que decirle que está escaso de pelo y si está gordo no no pero no si está gordo yo no puedo usar lo que es fat que es lo que tú no sabes que es un gordo o fachi en plan cariñoso tengo que decirle que tiene una disformidad de peso joder que no que eso no es así es que al final entiendes entonces eso pues hemos ido al sistema contrario este le llama al pan pan al vino vino se pasa a siete pueblos y hace falta y por lo visto la gente se lo perdona pero es un tío peligroso es un tío peligroso porque 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 va porque no sabes por donde te vas a ir por donde eres del aire yo te explico lo de los calvos porque un día me dice uno tú que tienes recesión folicular y me quedo así mirando para él y le digo que me estás llamando dice bueno que tienes hasta que tardó un minuto sufriendo bueno que era lo que antes se llamaba calvo yo soy calvo se sigue llamando soy calvo tú eres tonto y dentro de cien años todo no 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 pero es que llegas llegas a cosas y yo he vivido allí luego he ido a ferias del sector y tal que menos en Miami que Miami que ya está colonizado por los hispanos y cuidado no hay nadie más racista porque bien decías tú porque por ejemplo Miami es básicamente poder cubano calle 8 y tiene dinero si miras como tratan a los nicas y a todos a los hondureños que los tienen de servicio en casa o sea es que vamos mucho peor que hubieran sido tratado ellos va en esta cosa de que el que ganó o sea no sirves a quien sirvió ni pidas a quien pidió pero si es cierto que te para un trooper y lo primero que te pregunta es que si hablas inglés y si no hablas inglés él se disculpa por su pobre español la península de Florida es una cosa aparte pero el americano del centro el cuello rojo el campesino y tal es el de las películas las películas es la realidad pura y luego está la asociación del rifle estas historias la tontería de que tú marchas de una gasolinera con la botella de cerveza en la mano y sale el dueño detrás de ti con la bolsita para que la tapes porque mientras a ti te detiene la policía y tú dices que eres Donald Trump hasta que no se demuestre lo contrario te tratan de señor presidente es que es una sociedad un poco esquizofrénica bueno y hay que decir una cosa también que lo tuvo fácil digamos con Kamala Harris porque fue algo así de repente pero es una persona que no es nada querida allí cuando tuvo la carrera de fiscal di unos bandazos tremendos de un lado para otro y dijo una frase Bill Clinton que que decía es mejor to be strong and wrong estar fuerte y equivocado o sea ser un líder fuerte aunque estés equivocado than weak and right que parecer débil aunque se note que tengas razón y entonces alguien como Trump arrastra gente y eso pasa con muchos otros tienen ese carisma que esta mujer no tiene y que luego también tuvo cierto desgaste como vicepresidenta pero esta mujer como fiscal por ejemplo se opuso a la ahora ahora está a ver tú ya decías que no votarías a Trump yo nunca votaría a Trump y jamás en mi vida antes no votaría ni a Trump ni a la otra es que yo no votaría a Trump ni votaría a nadie que diga me llamo tal y mis pronombres son estos o sea antes me tiró por un barranco que votara cualquiera de los dos y esta mujer es lo que pone en su biografía siempre me llamo Kamala Harris y mis pronombres son she they ya lo sé idiota eres mujer ya sé que es she they no me tienes que explicar no soy tan tonto entonces esa cultura walk que él dice ahora hay una guerra cultural una batalla cultural enorme yo conozco gente jóvenes que no se compraría un videojuego donde aparezca un binario otros que no se lo comprarían si no aparece hay una guerra cultural enorme ahora no es ahora si hay una serie como el príncipe de Bel Air que era maravillosa que queríamos pues ahora con la batalla dirían ves esos walk esos y de la otra manera porque nos ha hemos sido conducidos a eso no como lo de las cancelaciones te cancelen porque alguien lo diga no sé yo aunque Rejón no es un personaje que me caiga bien no entiendo que puedan fulminar a alguien meterlo bajo tierra así así sin más sin más cuando la la mujer que que supuestamente él le tocó no sé qué partes dice yo le dije que parase y él paró y muy bien y vale entonces yo creo que hay que analizar eso y que todo esto es como una especie de porque tampoco es que América América está igual que cuando la dejó él no está tampoco peor ni mucho menos hay que analizar lo que decías tú ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué estamos haciendo mal? a lo mejor toda esta este tubo que les queremos meter con toda esta corrección política cancelaciones con toda esta cosa a lo mejor la gente está un poco hasta las narices de eso y dice pues ahora voto a este o voto al tarado de las ardillas o voto pues a lo mejor pasa eso ¿se necesita una introspección o todo? bueno a ver hay una ola racionaria en el mundo en todo el planeta y eso afecta a todos los países y bueno la gente yo vuelvo a decir que pienso que la gente está o pensaba que estaba bien informada pero no sé hasta qué punto es así lo tengo que decir ¿no? es verdad lo que estabais señalando de que cuando alguien se asienta luego es el primer yo lo comprobé en Francia la primera vez que estuve en Marsella fue cuando el padre de Le Pen había pasado a la segunda vuelta de las elecciones presenciales que las ganó Siga que por la izquierda votó a Siga para evitar que fuera el padre de Le Pen el Presidente de la República y en Marsella ibas por la calle y me encontraba con ciudadanos de la África Negra Madre Víez y o sea no entendía con tanta gente así con ese perfil que el feudo de Le Pen fuera Marsella y me explicaban la represión que habéis hecho vosotros dos y tú también el que entra una vez dice los primeros son los marroquíes los que ponen esa barrera te asombra te asombra que sea así porque bueno ya son franceses de tercera o cuarta generación y bueno me imagino que la explicación que habéis dado en Estados Unidos será parecida a ver lo preocupante con él de cara a nosotros pues están los aranceles que decía Ramón porque bueno amenaza con poner muchos creo que los coches eléctricos ya al 100% por lo que le he ido esta mañana luego bueno el tema de la política internacional sobre todo con Ucrania bueno pues la Unión Europea tendrá que valorar una nueva estrategia entiendo con este asunto porque sin ayuda americana o con menos ayuda americana pues la Unión Europea tendrá que ayudar más a Ucrania si quiere mantener esa relación o ahora nos haremos amigos de Vladimir Putin y no era tan malo no lo sé a ver qué pasa sí porque a ver Putin era nuestro amigo hasta que ya no era nuestro amigo ahora vuelve a ser nuestro amigo bueno ya veremos pero tú fíjate una cosa tú fíjate una cosa él y en esta parte sí que comparto su discurso en esta parte sí que comparto el discurso él dice señores vamos a ver ustedes en Europa no destinan prácticamente nada de dinero a gasto de defensa porque están acostumbrados a que si pasa algo llámese Alemania nazi llámese Rusia no sé qué no sé qué a que aparezca nuestros muchachos americanos que van a ir eso es otro eslogan de Trump que era American first bien primero América no se acabó ustedes ahora se sacan sus castañas mientras que ustedes están gastando en absolutas pijadas véase tonterías varias que se gasta el dinero aquí ah si pasa algo que vengan los americanos no los americanos ya no van a ir ahora os lo gastáis vosotros y yo en eso creo de verdad yo no tengo que ir a defender la casa de nadie si aquel no está haciendo nada por defender y en eso sí lo comparto debe ser el único punto que comparto de toda política y una cosa otra cosa que no está nada bien son los estereotipos que se le por ejemplo es evidente que es un hombre machista que es un hombre con delitos pero ello no quita para que la política que ha hecho no ha atentado en nada contra los derechos de la mujer él se declara a favor del aborto se declara no hay ninguna ley que haya sacado en los cuatro años que atente en nada o que se diferencie de otras una cosa es el personaje y otra cosa es el político entonces esa es una cosa a entender que que a lo mejor mañana va a visitar a Maduro o como dice él pues ahora somos amigos de Putin pero que bueno hay un equipo detrás que tampoco se va a acabar el mundo con las cosas de este hombre en eso hay que estar tranquilos y lo de los aranceles ya está el 100% de los coches eléctricos chinos en Canadá y ya lo iban a poner en Estados Unidos porque a partir de ahora todo lo que pase va a ser Trump que bueno si porque se simplifica mucho en los medios pero es cierto a China la tienen el punto de mira y con razón porque China de hecho falta muy poco para que supere en bruto interior bruto en bruto global pero bueno es que China es el 25% de la población mundial China tiene tirando por bajo cuatro veces a población de Estados Unidos entonces te van a acabar comiendo la tostada sí o sí pero bueno de momento a este hombre le vale porque además sus cuatro ideas básicas son Trump lo arreglará hacer a América grande otra vez y América primero o sea son cosas que entiende cualquiera que no tal luego el siguiente problema es la geopolítica claro ahí vienen los problemas gordos pero esto digo que no ha metido a un país en la guerra todavía los aplausos los vivas y los aleluyas y los tal de Tel Aviv se oían desde la corredora ya hoy por la mañana porque tal puede que en cualquier momento va a ver a Dios eso económica y bueno pues en el tema económico hay que ver que todas las grandes empresas que tienen intereses en la energía verde han bajado en todas las bolsas europeas Europa lo va a pasar muy mal porque Europa se va a acabar dando cuenta a golpes de que lo que ha hecho en los últimos veinte años es el tonto el tonto completamente desde el punto de vista económico y ahora eso nada es lo que va a ser va a ser la Disneylandia de los grandes países para que vengan aquí a pasar es que es un problema gordísimo muy gordo muy gordo el que viene por esa por esa vía o sea absolutamente y al empezar el dólar va a acabar en la paridad hoy cotizaba el dólar a su mejor cotización desde el año 2020 el dinero es muy listo lo que le he ido también vamos a liberalizar el tema de las criptomonedas completamente todo lo que no deje pistas al fisco a él le encanta ha quedado demostrado entonces el problema va a ser ese en lo económico va a hacer una política ultra liberal hacia afuera hacia adentro no va a deportar al que se le ponga por delante además ahora que controla el Senado y tal en cuanto empiecen a nombrar los miembros del Tribunal Supremo que vayan palmando porque lo bueno que tiene Estados Unidos dentro de lo que cabe es que cuando te nombra para determinados puestos es hasta que palmes que si no se dedicaba a hacer una levantada de cargos que ríete tú de la que estamos asistiendo en España eso es lo único que viene ahí un poco de contrapoder pero va a ser pero ojo que deportar no están en Dinamarca ahora deportar no, no, no deportar en Inglaterra y no vienen a tal y Meloni los lleva para Albania otra cosa es que como mucha muchos sin ir más lejos citando nombres Abascal Meloni Orban en Hungría los alemanes de la ultra claro es de los suyos esto va a reforzar ese movimiento es la famosa ley del péndulo pasamos a un lado pasamos al otro ¿qué consecuencias traerá eso? expertos habrá sobre todo el narcisismo que es una persona tan imprevisible pero que tiene gente detrás yo hablaba de John Freeman creo que se llamaba secretario de seguridad en la primera legislatura que hubo un gabinete de crisis que no se supo para que no fuese a visitar a Maduro porque parece que una de las cosas que a Trump le seduce mucho son estos tíos que tienen poder como Putin como el Kim Jong-un entonces lo consiguieron en extremis que no fuese a ver a Maduro porque yo era ya y de hecho el hombre no votó a Trump en la siguiente entonces claro es tan imprevisible porque tú lo ves y es como un niño cosas que dice los inmigrantes que comen carne de perro que no sé qué esa es la parte que tiene pero que tiene un equipo detrás que es Estados Unidos eso va va to lanzado digamos que si teníamos un teníamos un presidente muerto pues tener uno loco a lo mejor no es tan diferente una cosa que ya entra en la anécdota todos los telepredicadores y tal que son de su cuerda que vamos que es que fue Dios quien le apartó la bala que lo iba a matar y entonces eso demuestra que tiene traduzco directamente un designio divino para hacer su tarea que es una tarea poco menos que divina y tal madre de Dios que veces hay mucha gente no es lo que dijiste es una sociedad distinta yo me imagino aquí a Pedro Sánchez en un McDonald's haciendo unas hamburguesas y dándoselo a uno en un Macauto que culpa tiene en McDonald's que lo iban a destrozar coño Donald Trump presidente de Estados Unidos por la gracia de Dios que ponían antes las monedas hace mucho tiempo bueno llegamos al final me despido de nuestros invitados en el orden contrario al que los presenté y además haciéndoles una pregunta muy muy simple de las de sí no o igual José muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche mañana el mundo va a ser igual mejor o peor igual seguro correcto Diego muchísimas gracias gracias a ti por la invitación Juan como siempre el mundo va a ser igual mejor o peor espero que mejor hay que seguir avanzando espero que mejor espero que mejor bueno Ramón muchas gracias por estar con vosotros el mundo igual mejor el que mañana tenga que pagar una factura se la van a pasar al banco igual el sol saldrá también las calles que se harán con barro que estará un poco más seco estas cosas tardan un poco más en notarse sin duda bueno pues llegamos así al final del programa de esta noche mañana a partir de las 11 en la caja negra con Javier Neira monográfico acerca del resultado de estas elecciones norteamericanas con Donald Trump presidente nos vamos volvemos el martes hasta entonces gracias por su atención ánimo y adelante buenas noches chau